La opinión de cada uno, ¿Ramor estuvo bien o mal? Para mí no estuvo mal, porque a mí te iba... Es cierto, él no se fue, pero por todo le quitó dramatismo, era como sobrar a la hinchada rival que lo estaba gastando. Eso es verdad, para usted. Para mí, yo creo que prevalece el que la camiseta tendría que haber dicho nada. Yo también me fui. Como dijo Lenzo. Claro, exactamente. El Lenzo, perdóneme que lo interrumpa, el Lenzo, que alguna vez se juegue por Rive, porque habla todo desde afuera, desde 500 kilómetros. Pero alguna vez que ponga... Yo que estoy acá en Miami, me odio mucho, estuvo de manager. No, no, estuvo arreglado con una de las facciones que perdió en la última ocasión. Joaquín, ¿qué opina de Ramón? Yo opino que está bien o que, o sea, está bien que se sacó la fama de que yo no me fui, pero me parece que se equivocó en el momento de ser uno en la cancha. Y además después la cagó con los chupetines de boca. Yo me pregunto una cosa, ¿no? Como que alardeó mucho, dice. Yo tengo algo devoto, creo que se va a la vez como yo me fui con San Lorenzo y usted con Racing. Todos los hinchas se van con... Ahora, cuando se vaya independiente, Ramón no se fue a la vez. No, no. No, un 10% como Simeone. Igual quiero que... Simeone dijo... Ramón dirigía. Igual quiero que Lucho... Dirigió. Igual usted está diciendo una cosa que no va a pasar, porque escuche esto. A ver. Está bien. Escuche lo que va a poner Lucho en cualquier momento. En cualquier momento lo va a poner Lucho. Vio que es mejor con Mónica, Lucho. No importa. Es mejor con Mónica, Lucho. Es mejor con Mónica a usted y a Jorge. No, está bien. Póngale en el programa que viene. Ahí está. No se va a la vez. Ahí está. Y ahora más que nunca. Dependiente. Sí. El querido Rojo de la primera cara. Ya está. Ya lo dije. No se va a la vez. Así que su postulado es falso. ¿Y le puedo decir algo? Sí. ¿Puede cambiar? ¿Borramos lo que está grabado? No, no. No diga que se salva. Buéganse. Buéganse. Otras palabras. A mí me gusta cómo quedó. De que lo dijo sacó seis puntos. No. No. Antes había perdido. De que lo dijo sacó dos, pateó con los dos. Antes perdió nueve. El segundo sí. Había perdido unos cuantos. El segundo no. Bueno, ni por. A ver, la semana pasada si no dice Lucho. ¿Qué dije yo? El domingo, Independiente, gana su compromiso. Y por supuesto. Y ganó. Y gana a ti. En victoria. En victoria. ¡Con un cabezazo de árbitro! 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 Rojo de Avellaneda. Me grabó Lucho. Gana de visitante. No, no. Sí. Y ahora una parada dura tiene con Lanusa. Sí. Ahora le hago una pregunta. Volviendo a... Tiene una parada... Y es jodido bajarse. Sí. Es jodido. Es jodido. Es jodido. Sí, sí. Me hago una pregunta. Hágase. Almeida. ¿Para qué se metió en el quilombo? Sí, porque estaba deprimido. Es la hora de robar un poco de cámara. Porque fueron distintas expulsiones. Distintas actitudes en las expulsiones. Porque Almeida salió... Besándose la camiseta. Mostrando la camiseta por unos policías. Sí. Ese fue su último partido en River. Sí. Ah, no. Después fue la programación... Pero sí. Su último partido en River fue la primera final por el repechaje... En la cancha esa. En Belgrano. En la cancha esa. En la cancha esa moviendo. ¡Eh, loco! ¡Pone a huevo, loco! Donde Alberto Román jugó al voley. Sí. Donde Alberto Román la bajó con... Sí. Vuelvo a reconocer que la hinchada de Boca fue muy creativa. Sí. Yo no estoy de acuerdo con eso. El que fue muy creativo en el festejo del gol fue Silva. Sí. Sí. Le hizo mierda a la cámara. ¿Ves cómo festeja así? El fotógrafo le dijo... ¡Pero voy a su porro! ¿Qué le pasa así? ¡Claro! ¡Se le hizo mierda! Sí, se le hizo. Se dio cuenta llevando una cagada. Sí, sí, sí. No, no. Porque dio como un gestito de perdoname. Sí, sí, sí. Volvió para atrás. Perdoname. Perdoname. Seguro te la cubre, le dijo. ¿Por qué grita tan enloquecido el voley? Porque es un pelotudo. Porque mete uno por año, entonces... No, más allá de que meta... Es un bien escaso. Claro. Cuando uno encuentra una pelotita de oro, le definí todo, porque es un pelotudo. Bueno, no, no. ¿Qué le pasó? No, sí, no. Crespi le mandó también una monedita a Ramón. Le mandó, pero antes, para cerrar el tema de Boca-River... Por eso, Crespi le dijo a Ramón, Boca es un sinfón y cobarde. Tiene razón, tiene razón. No hable de Pompei. En la práctica de Boca, en la práctica post-partido, post-súperclásico, hubo una insólita visita a Carlos Bianchi en la práctica de Boca, en Casa Amarillo. ¿Quién era? ¿Diego? Entró un... No. No. Mientras el plantel realizaba el entrenamiento, entró un hombre y se quedó mirando fijo al director. Tengo un buen rato. Lo gió. Angelisi. Será Riquelme, dice. Será cuatro, este. No, por él le quería. No, cuatro se enganchó. No, no enganchó. El pibe. El pibe Marín. No, el vino de Marín. Sí, sí, sí. Sí, pero... Durante mucho rato la gente pensaba que era Riquelme, el misterioso hombre que entró cuando los demás estaban practicando. Pero era pelado, era como Bianchi, pelado. No sé si era un hermano mayor. Será algo de Clemente. ¿Te vio Taxi Driver? ¿Por qué iba a pedir plaza? ¿Te vio Taxi Driver? Venía a ver Riquelme. A Palantay, señor. ¿Por qué iba a pedir guita? Por ahí, sí, sí. ¿No? Claro. El que se voló loco fue Pompei, ¿no? Pompei. Lo cayó a Martino, casi lo mata. Pero vio cómo lo empujó. Impresionante. Ahora lo gracioso es que sucedieron a todo el cuerpo técnico de Newell. Igual Martino. Dice, yo me echaría todos los partidos. Igual Martino vio cómo es, ¿no? A mí me gusta Martino. Es un pólvora. Yo lo quiero, pero es muy molesto. Sí. El que está caliente es Caruso. Carumo. Como siempre. Carumo. Y se le viene la noche. Estuvo muy bien el Chapa Zapata, porque perdió el partido de reserva con Boca. Y para Frasendo Martino dijo, a mí Pompei me predispone mal. Dijo, a mí me predisponen mal las minas que son árbitros de los partidos de reserva. De reserva con el Chapa Zapata. Exactamente. ¿Se acuerda del Chapa Zapata? Qué leal que era jugando. Chico. Sí, usted jugó. Usted lo tuvo. Claro. Cuando el Coco Basile le dijo, perdelo Valderrama. Usted jugó en el que antes de la tarde. Y él hizo un partido de Valderrama. Y lo perdió. ¿Con Gustavo Zapata? No lo encontró en toda la tarde. El Coco Basile le instruyó bien claro. Dijo, andá y no lo encuentres nunca. No lo agarres nunca. Fue panadero, dice. El Coco estaba tomando tabaco en el scotch. Nunca había estado en el tabaco. Claro, estaba en el scotch. Ya se había ido. Iban 4 a 0 y ya se había ido. El pana le dijo. Esto es un gafano. Ahí estaba el japonés Pérez también, ¿no? No, el japonés Pérez no. ¿No estaba? ¿En el quinteto? ¿En el quinteto de la muerte ese también? En el cuerpo técnico. Coco Basile, panadero y Merle. Y Merle. ¿Y no estaba el japonés? No, no, no. Y un observador era Perfumo. Buen jugador japonés. Sí. El amargador. El abarrido. Sí, amarguito, pobre. Claro. No, salió River. El del cual fue buen día. El del cual terminó su carrera. Independiente. En el creído grupo. Está preocupado Caruso. Sí. Para quedar con los referidos. Los dos fueron penales. El segundo fue una vergüenza. El segundo fue una vergüenza. Pero Caruso, para que no lo bomberen. Como mañana juega San Martín con Argentina. No lo quiere que lo bomben. Dijo, fue los dos penales. Bueno, noticias del exterior. Bessi ya marcó la misma cantidad de goles que Maradona. Con lo cual en cualquier momento el Diego va a empezar a hablar mal. Me llamó la atención. Ese pendejo de mierda. Cabeza de termo. Le va a decir todo. Me llamó la atención una leyenda que había en una cancha alemana. Que decía, vete a la mierda. Goetze. Sí. Es su máxima estrella. Porque Borussia Dortmund. Lo vinieron al... Ahora fue a la final de la Champions League. ¿Y la fue a Goetze? Sí. Parece que sí. No se sabe para quién. Sabe que no. Miren, déjeme volar un segundo. ¿No? Corner para el Bayern Múnich. Gol en contra de Goetze. Y se abraza Goetze. Vamos, dice. Lo matan. Vamos, el Bayern. Vamos, carajo. Lo curioso es que los dos jugadores, los mejores jugadores de Borussia Dortmund, Goetze y Lewandowski, ambos dos, fueron vendidos al Bayern Múnich. ¿Y Lewandowski también? Lewandowski todavía no. No, Lewandowski todavía no. A veces el Real Madrid se ha vendido. A Lewandowski le dio miedo. Sí. Confesar que lo había vendido. Lo va a la caga trompada. Dijo, él va a meter el gol en contra, pero va a perder perdón. ¿Qué le va a regalar usted? ¿Usted le va a regalar algo? ¿A una gloria del fútbol mundial? Sí, yo le mando una pelota. ¿Se casa? Sí, se casa. Se casa con la saeta morocha. Los chicos están enloquecidos. Encantadores. Alfredo Di Stefano, de él. Sí, por supuesto. La saeta rubia, con 86 juveniles años. Por supuesto. Y todo el Viagra a su disposición. ¿Usted cree que con Viagra igual? No. No creo, porque tiene muy mal del bobo esta. Sí. Bueno, parece que le soplan un poco fuerte y... Pero yo no le hablo del bobo, le hablo... No, bueno, pero es contraindicado. Es contraindicado. Pregúntale a Pompilio. Se casa con una costarricencia. Y ella le está dando viaña a viaña. 50 años menor. 36 pericense. Gina González. Mire usted, Gina. Gina González de... Saeta. De Saeta. Ahora... En Costa Rica le dicen la saeta. El UD. No, pero corre, ¿sabes cómo? Atrás del... Ahora, yo no creo que igual le toque algo a esta chica, ¿no? ¿Cómo que no? Sí, que no. Lo que genere la saeta de acá para adelante. No hay prenavo. No, por favor, esto se arregla fácil. Espere, ¿sigue siendo presidente honorario del Real Madrid? Por supuesto, vitalicio es. Y de todos lados. Y esa es la presidenta vitalicia, futura reina del Real Madrid. Claro. Mire esta frase. O sea, vamos... Ah, no. Me gustaría ser un DT bianchista, pero también me identifico con Guardiola. Sí, lo dijo en media lengua eso. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo esta frase? A ver, no se me ocurre. Me gustaría ser un director técnico bianchista, pero también me identifico con Guardiola. ¿Quién? Acá, Juaco lo puede avisar, por supuesto. ¿Quién dijo esa frase? Eh, a ver, lo dijo... Un iluminado del fútbol. Alguien llamado Antonio. ¿Antonio Chipi? Antonio el Chipi. No me digas. ¡No! El Tony Barijo. ¡Yo lo debe haber iluminado! No, eso fue. Sin duda, Cristina. Pero, ¿sabes? ¿Con ese cubano todavía? ¿Con ese cubanote? ¿Dónde está? ¿No dijo todas esas palabras juntas? ¿Le habrán dado lo que dice? ¿Le habrán escrito? Lo último... Las que dio alguien por él, me parece. Lo último que se supo del Tony Barijo fue que estaba viviendo en su auto. ¡No! ¡Se lo juro! Pero es un auto grande. Claro. Es una casa rodante. Ah, bueno. Y para terminar... ¿Algún quítame de allí esas pajas con alguna mujer? Algo que se quedó el contador. Claro, sí, sí. El que está loco es Miedoski. Que tiene un poquito de miedo. Miedoski. Miedoski, sí. Es el de San Marquillacuán. Igual ya Caruso arregló todo. Miedoski, te están cagando. Sí, sí, te metieron dos. Si no te diste cuenta, te están cagando. Lucho, para que no nos sigamos cagando acá. Para que tú me ollas. Viene media hora. Me ollas, adelante.